Luchando por un mañana mejor La vida es dura en las calles Para quien se busca el sustento, moneda a moneda La vida es dura y difícil en las calles Tratando de luchar para ganarse unas monedas La vida es dura y difícil en las calles Tratando de luchar para ganarse unas monedas La vida es dura y difícil en las calles Tratando de luchar para ganarse unas monedas La vida es dura y difícil en las calles Tratando de luchar para ganarse unas monedas Buscando la manera de subsistir en estos días grises Frías mañanas de otoño con la esperanza puesta en los sueños Y al cansancio que a veces desmotive en las mañanas Rostros reflejando fatiga en los buses Algunos trabajando enfermos A pesar de sus males la vida continúa Pues hay hijos que mantener Y en la casa espera lo necesario para crecer y alimentarse Hogares donde a veces no hace falta el amor Pero si el dinero y los sueños son los sueños Son la realidad distinta en los barrios A lo que muchos imaginan Manos maltratadas por el oficio Sacrificio por un mañana mejor Por ese bien de los suyos Callando circunstancias Sullando sus preocupaciones Lucha constante Sus deudas que son una carga pesada Cambiando la alegría en su rostro La vida es dura para quien se busca las monedas para el día a día Muchos sin empleo viviendo del ingenio para sobrevivir A pesar de su edad avanzada Vendiendo colosinas para sus alimentos Para mantener un familiar Que espera enfermo en cama Es un trabajo constante de todos los días La vida es dura y difícil en las calles Tratando de luchar para ganarse unas monedas La vida es dura y difícil en las calles Tratando de luchar para ganarse unas monedas Monedas decenas Esas piernas Tienen más modales que los jefes de esas piernas Aprendes, observas verdades que menguan Lo prendes, lo pruebas Maldades se adentran Drogas que te cortan a buenos y a buenas Cartón en el suelo Congelan sus piernas Las calles son duras Atende a sus pruebas Huye de sus redes Si juegas te quemas Unos son gatitos que se vuelven llenas Congelan su alma Y nunca deshielas Yo, yo, que pasa La vida es dura y difícil en las calles Tratando de luchar para ganarse unas monedas La vida es dura y difícil en las calles Tratando de luchar para ganarse unas monedas La vida es dura y difícil en las calles Tratando de luchar para ganarse unas monedas La vida es dura y difícil en las calles Tratando de luchar para ganarse unas monedas Gente que se levanta temprano Despidiéndose con un beso o abrazo De sus seres queridos Al salir de sus hogares Sin saber si regresarán Con el sustento bajo el brazo Corriendo diversos peligros Es una lucha diaria de muchas personas humildes trabajadoras Algunos laburando para empresas Otros vendiendo en las calles Ganándose el pago moneda en moneda Para sobrevivir en esta ciudad Donde los corruptos se enriquecen Haciendo favores A empresas Contratos bajo la mesa